Quiero pedirles encarecidamente que en este día especial jueves pongamos en manos de Dios la iglesia. Pidámosle al Señor que la ilumine con la fuerza de su espíritu para que ella nos descubra caminos en este mundo que se debate en tanta oscuridad, en tanto pesimismo. Quiero pedirles que oren por los sacerdotes y oren por las vocaciones. Vamos a tomar el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versos 20 al 26. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. En este discurso de la montaña, sermón de la montaña, Jesús comienza hoy con unas exigencias. Yo en cambio les digo. Comienza Jesús a recordar la ley de Moisés, a recordar el decálogo y hacerlo un poco más exigente. Y esto nos muestra que la ley cristiana es una ley de máximos y no de mínimos. No es como cuando en casa nos dicen hay que hacerle aseo a la sala y entonces arreglamos la sala así el comedor esté sucio. El Evangelio nos pide que si estamos barriendo la sala y podemos barrer el comedor, también lo hagamos. Siempre nos exijamos algo más. Yo ahora recuerdo el discurso de Jesús al joven rico y le dice solamente te falta una cosa. Cuando uno descubre que siempre falta algo, se esfuerza por dar lo mejor cada día. Y ese es el camino cristiano. El camino cristiano no lleva a acomodarnos en un estado, sino que nos lleva a buscar la perfección cotidiana. Y por eso hoy dice no matarás. Yo en cambio les digo. No te pelees con tu hermano. Porque muchas veces entendemos el mandamiento de no matar como quitar la vida al otro. Pero cuando dañamos la honra del otro hablando mal del hermano. Cuando difamamos al otro. Cuando sembramos cizaña en medio de la comunidad, de la parroquia, de los grupos apostólicos. Estamos en pecado grave. Y yo recuerdo mi primer rector en el seminario decía cuando uno difama al otro, cuando uno habla mal del otro. ¿Cómo se le ocurre sacar esa misma lengua para comulgar? Nosotros tenemos que exigirnos mucho más. Darnos cuenta que todo lo que hago en contra del otro ya es un pecado grave. Ni siquiera puede llamar a tu hermano imbécil. No puede sustrajar al otro. Lo que pide el Señor es el perfeccionamiento en el amor y en la manera de amar. A la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los hermanos de comunidad, a los hermanos de parroquia. A todo aquel que se me atraviesa en el camino tengo que amarlo. Porque es mi hermano, es hijo de Dios. Y luego viene la segunda enseñanza. Y es que si vas a llevar tu ofrenda al altar y te acuerdas que estás en enemistad con tu hermano, deja la ofrenda allí, ve y te arreglas con tu hermano y ahí sí vienes y presentas la ofrenda. De nada sirven las ofrendas, los sacrificios, sino brotan de un corazón sincero que vive el amor y que quiere mejorar en las relaciones. Esta es una exigencia grandísima, mis hermanos. Yo no puedo pretender estar bien con Dios cuando estoy mal con los otros. Yo quiero pedirles hoy en nombre de Jesús que evitemos primero descalificarnos como hermanos, segundo difamarnos, tercero mantener enemistades. Pensemos cada uno de nosotros, si hoy fuera el último día de mi vida, no merecería yo vivirlo bien, en paz, de cara a Dios y de cara a los hermanos. Por eso, si tienes deuda con un hermano, hoy pídele perdón, hoy soluciona, porque tú vas a salir ganando. Porque quien perdona o quien pide perdón es bendecido. Tiene muchas bendiciones. Mis hermanos, mientras nos queda algo de tiempo para reconciliarnos, hagámoslo. No nos amarguemos la vida, ni se la amarguemos a nadie. Ahora di conmigo, Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Pido a Dios que lo bendiga a ustedes, a sus familias, a sus comunidades, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. Que la Santísima Virgen María los acompañe.